Sigue la pista, me vas a encontrar, ella está cerquita de mí Como acertigo en bola de cristal, que tú me quieres descubrir Para ser la mitad, sube el caminito, sigue ahí, ahí Y avanza un poco más, si te pierdes yo te voy a esperar En el punto G Si que te puedo ver, sigue bien las instrucciones para que sepas qué hacerte Estoy esperando por uno que me enamore, la vieja escuela que te ama de flores Si que me llegue a su mente, si que me tome un beso Pero por la noche también se ponga otra beso Que ande por mi cama, siempre sin pijama Escuchando música todo el fin de semana Que sepas coger, sepas decir Que se anda con Shakira, Yolo o Karol G Que me toque allá, que me toque ahí Hasta que me encuentres, pero ahí En el punto G Apaga la luz, oscurito lo prefiero Lo que quieres tú, yo ya lo pensé primero Como Betty Bo, todos los desespero Yo decido a cuál voto y con cuál me quedo Sabía que ando buscando una rica mamacita que le va a ir Y que el proceso le repita Y sé que no he encontrado una que se lo permita Soy tu favorita, se te gusta la carita Que sepas decir Que se anda con Shakira, Yolo o Karol G Que me toque allá, que me toque ahí Hasta que me encuentres, pero ahí En el punto G Y bleu re slit Ziza Y Y Y ¡Suscríbete!